¡Muy buenas! ¡Deathpixalaparato! Estamos en un nuevo vídeo de... ...Leap of Fate y... ...Este es el tercer episodio de los personajes. Vamos por... ...Mukai. El tercer personaje, Mukai Eral... ...Bueno, trabaja con almas, ¿no? Tiene unas máscaras que le ayudan y... ...Es como que es... Estáis capacitados y usas espíritus. Y es súper interesante. Bueno, tengo aquí la historia del pasado, no sé si ahora me lo contará, pero yo lo pasaré. Y ya, yo me voy viendo la historia cuando pueda. Es muy interesante. Cuando empieza Mukai es una mierda, pero realmente luego pilla. La pasiva de primera misión es que refleja proyectiles su ataque. Ahora veréis cuáles son sus ataques. Y... Luego tiene bastantes cosas chulas que se basan mucho en modificar el mazo... ...Y tener un poquito de CC. Pero Mukai por ahora creo que es el personaje que más daño hace en el juego. Y con razón, porque es el más arriesgado de jugar. Pero también es muy divertido. Vamos a ver la descripción. Como veis solo tiene 3 de vida, pero... ...Tiene un escudo especial que absorbe un golpe por combate. Es como una especie de... ...Holy Shields de Binding of Isaac. Y tiene mucha velocidad de movimiento. La velocidad de movimiento que el resto de personajes. Ahora, su ataque básico es una espada. Es un... Tiene como una espada. Entonces es un arco de la espada. Que rebota las balas. Ahora con... Rebota los proyectiles con la mejora de tu pillada. Y hace mucho, mucho daño. Y da a todos los enemigos que les da. Les hace daño. Su Shadow Walk. Su... Salto a las sombras. Es espíritu malicioso. Que lo que hace es que dispara un misil a un enemigo cercano. Lo cual hace mucho daño a ese enemigo. Y su glifo es el espíritu encadenado. No me gusta mucho, pero bueno. Stunea y hace daño a un solo enemigo. No es mi favorito. Pero intentaremos cambiarlo lo antes posible. No tenemos skins. Y lo de la historia ya lo he dicho. Empieza con dos llaves. Y una celula de energía. Y vamos allá. Eso es jugar en normal. Espero que no me den el bug de antes. Porque creo que con mi mono se me guardó lo que llevaba. No sé. Vale. Misión de nivel 3 las dos. Vaya puta mierda. Pero bueno. Aquí veis el ataque. Ves que es un espíritu el que ataca. No sé si se aprecia bien. Es como un espíritu morado. Que sale y ataca. Ella no hace nada realmente. Este es nuestro salto a sombra. Veis los misiles que van saliendo. No, no, no. Mierda. He entrado sin querer. Ahora leo las misiones. Son de nivel 3. Así no pasa nada. Aquí veis que tengo el simbolito del escudo. Aquí arriba. Cuando me golpea en combate se quita. Misiones. En el nivel 3 mata a 6 criaturas con proyectiles reflejados. Eso está bastante fácil. En el nivel 3 mata al guardián con un espíritu malicioso. Que es mi salto. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar el primer combate. Que siempre es igual. Y es bastante sencillo. Simplemente. Como veis los enemigos mueren de un golpe. Con mi ataque. Ya he dicho que es el ataque que más daño hace. Ah, bueno, y aparte tengo una mejora que deja a Pring en el suelo cuando mato enemigos. Lo cual hace que los enemigos se dañen cuando pisan la Pring. Está muy bien. Es muy difícil de jugar en los niveles más avanzados. Es cierto. Mukai es un personaje que es jodido de jugar en los niveles más avanzados. Por el hecho de que va a pecho descubierto. O sea, Mukai arma cuerpo a cuerpo y a tirar para adelante. Pero bueno. Vamos a hacer el desafío. Está muy bien la vida con Mukai. Para ganar, limpiar este combate sin perder salud. Es bastante fácil también hacer eso con Mukai. Ahí vemos el misil que simplemente va y lo mata. Ha sido bastante sencillo no recibir daño, ¿no? Vamos aquí. Una mejora de movilidad. Vamos a ver que nos pillamos en movilidad. Miedo. Los enemigos se confunden cuando los golpeas con el primer estilo. O es Burst. Causa una explosión en el punto de origen del Shadow Wall. Ya sabéis que esta me gusta mucho. Así que vamos a ir pillando esta. Vamos a hacer combate. Vamos a hacer todos los combates. Vamos por aquí. Vamos a ir pillando puntitos. Se quedan un poco atontados los enemigos. Son muy tontos, ¿eh? ¡Oh! Una llave. Perfecto. Vamos a cambiar nuestro... Bueno, aquí la veis la cadena, ¿vale? Saca un espíritu todo. Los de Mukai funcionan con espíritu, por si no se han notado. Pero voy a cambiarme el glifo porque sinceramente no me gusta. Así que con Mukai siempre intento buscar un glifo mejor. Con Bigmo sí que me gusta el glifo. ¿Cuál es este? Camino del iniciado. Vale. ¿What? A ver qué hace. Coloca y rota un aro... O sea, una cosa de fuego que hace daño. No es como la ulti de Rumble, del LOL, tío. ¡Interesante! Se va, se va. Morir, morir. Basuras. ¡Muere! ¡Madre mía, qué fácil! ¡Fácil, wey! ¡Ah, fácil! ¡Ups! Me he dejado algo ahí atrás. Creo. No, no sería importante. ¡Una llave random! A ver, dispara, dispara. ¡Venga, chulo! Toma, tosto. Hostia, que rota está esta mierda. ¿Vos colocas varios? Vale, al parecer no. Pero bueno, ya veis que Mukai está muy bien. Y si me voy mejorando el salto todavía mejor. Porque voy luego pegando en ese área y limpio muy bien. Ahora mismo los enemigos, lo que pasa es que tienen vida baja, ¿vale? Es bastante fácil matarlo. Pero bueno, luego debería ser... No debería costarme tanto. ¡Uh, guardián ya! Vale. Perfecto. Ya veis. Con el saltito está muy bien. Bueno, este guardián es una mierda. Además le devuelvo las balas, lo cual está de puta madre. ¡Uf! Me ha quitado el escudo, ¿eh? ¡Y lo mato! ¡Yes! Además lo he matado con el especial. Vámonos del nivel ya tranquilamente. Sin problema. Uy, me viene con un paragüitas. ¿Qué dice este hombre a mí? No, no tengo casa. No sé si creo que no. No he mirado mucho la historia de los personajes aún. Tiene cara como un poquito re-reterazada esta señora, ¿no? A ver. Bola de rayos de Tesla. Una esfera... Que hace daño, orbita a tu alrededor. Llave esqueleto. Ya sabemos que se está muy bien la llave esqueleto. Pero vamos a pillar la bola de Tesla. En este caso. La de llave esqueleto ya veo que me la puedo pillar luego. Y creo que la bola de Tesla va a ser más cara. Así que ahorro. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y la bola de Tesla es de ataque y me gusta llevar ataque. Una bolita... A ver. Nunca había tocado. Vale, pero hace bastante más daño el que yo creía. Venga, ven aquí. Fácil. Fácil. ¡Oh! Otra llave. Vamos a cambiar el glifo igualmente. No me acaba de convencer mucho este glifo, sinceramente. Si lo digo, la verdad. Así que vamos a pillar otro. Y ahora ya vemos. Dios, este... Bueno. Este no está mal, realmente. Está chulo. Lo voy a usar más. Mojes que tenemos en el regalo. Ah, pues solo un poquito de energía. Ni llave ni nada. Qué perros, tío. Aquí hay un combate vacío. Del que voy a intentar pasar más o menos. Pero bueno. Mira, este no está mal. Está chulo. Lo que hace. ¡Hostia! Me ha quitado el escudo, hijo puta. Como veis, lo bueno también de estos pavos. Es que no me disparan los proyectiles que disparan cuando les doy en el escudo. ¿Por qué? Porque se los reflejo en cuanto los lanzan. Pues están muy bien. Vale. Cofrecito. Energía. Y experiencia. ¡Mua! Qué rico. A lo mejor me cambio el glifo. No lo sé. ¡Oh! Una carta de mejora gratis. Dame. Me voy a poner el otro glifo. No me acaban de... Las cuchillas no hacen tanto daño. El camino iniciado tampoco realmente. O sea... Una mejora de ataque. Yes. Vale. Alcance. El rango de tu ataque básico se incrementa. Está muy bien. Y lightning strike. No. Este no me acaba de gustar. La tecla no la voy a seguir mejorando. Así que me voy a pillar ahora. Que mi ataque básico tenga más rango. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What? Voy a ir para allá, ¿eh? Ahí algo me está diciendo que tengo que ir. Me están diciendo que tengo que ir ahí. Vale. Me queda un salto. Pero bueno, voy a usar el camino de fuego. No lo he usado mucho. Se levantan de los putos calabres. De los científicos estos. A ver. Hijo de puta. Deja de levantar esqueletos, cabrón. Qué pesadilla, bicho, chaval. Joder. Un montón de vida por ahí tirada que no me puedo coger, ¿eh? Vaya lástima. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta mierda? ¿Tienda? Peligro. ¡Guau! ¿Por qué? ¿Qué ocurre? O sea, ¿está como maldita o qué? No lo entiendo. O sea, que se cierra. ¡Ah! Y me cuesta vida romper las cadenas. O bueno, o lo que sea, ¿sabes? Me da igual gastar la vida. No me importa. ¿Y ahora puedo comprar algo en la tienda o...? ¿Y por qué me avisaba de que estaba maldita? ¡Ah! Porque tengo la mejora para poder verlo. Claro, Mukai tiene una mejora para verlo. Es cierto. Una mejora de las permanentes. Hostia, pues de puta madre. Ya lo sé para... Para otras veces. Supongo que el guardián será este de aquí abajo. Si no, pues tendré que limpiar una extra de combate, ¿no? Y a ver tú qué problema. Pero bueno, hostia, mando. ¡Qué difícil es este juego! Ya ves. Mukai me encanta. O sea, y Racimov está muy interesante. No le he dado mucho porque... Fue el último personaje que me desbloqueé y... Como que dejé de jugar porque no tenía tiempo. Por cuando... Estaba probándole el día hace una semana. Pero Racimov es un personaje muy, muy, muy interesante, ¿eh? Fíjate que maté al tonto polla este. Ya se muere solo. Vale, vamos a ver el guardián. ¿Qué tienes para nosotros, señor guardián? Pues no mucho, la verdad. La bola me pone nervioso porque es como que me va a dar. ¡Joder! Que mal lo he pasado, chaval. A matarlo. Es que te ralentiza y... Con Mukai que te ralenticen es muy malo, ¿eh? Me voy a ir a curarme. Normal que dejas un montón de vida por ahí tirada, tío. Como que hay que te ralenticen caca, ¿eh? Uf, voy a estornudar. Uf, lo siento. Vaya estornudado. ¿El pavo este mete un bocinazo cuando llega? Yo creo que esta tía está muerta por dentro. Por la cara que tiene. Y la cara que está muertísima por dentro, vaya. Vale. Delta PCU, un dron que te sigue y dispara misiles. No. Esqueleto... Vale, me ha pillado ya la llave de esqueleto. Ahora mismo que no tengo llave me viene perfecto. Vale. Misión de nivel 3, recordad. Bueno, aparte que tengo que matar al guardián con el espíritu malicioso. Eh, mata a 6 criaturas con proyectiles reflejados. Vale, eso no debería costarme demasiado. Además, ahora tengo llaves limitadas, así que... Pa, tu casa. Vamos a ver. Disparen, disparad, disparad. Bueno, muy bueno con Mukai. Mierda. Aquí la peña dispara unos proyectiles muy... Me han quitado el escudo ya. Hostia, es verdad que no tengo el salto. A ver, disparame. El tonto este te bloquea los poderes, eh. Es que es bastante fácil de matar al tonto luego, pero... Y no es que sea un problema ni nada, pero... Joder, macho, como me gusta como va el teclado nuevo. Es que... Dios. Eh. Eso es caca, eso de ahí abajo, eh. Ya me están advirtiendo que ahí hay caca. Yo no voy, no te preocupes. Karma, perfecto. A ver, pero que es una tienda o qué. Es una mejora y como sé yo que es... No lo entiendo lo de que sea mala. O sea... No voy a entrar porque me lo está advirtiendo el juego. Sí, bien, bien, claro. No, es que no lo entiendo. Ah, es un downgrade. Vale. Pero estas cosas nunca me habían pasado porque a mí me pasa... Vale, entonces me voy a quitar una. Eh... Me voy a quitar la esqueletón aquí. Vale, no lo sabía. Pero bueno, voy aprendiendo, ¿no? Mediante juego. Bueno, esto mola porque estas son como una pola muy tocha. Que se van aumentando de tamaño mediante que alcanzan, ¿no? Entonces yo simplemente por la devuelvo y... Y a pegar. A ver, dispara. Es muy fácil ir devolviendo las bolitas con esto. O sea... No es tampoco una obra de ingeniería avanzada. Cuando completa la misión me lío aguantazos con todo el mundo, ¿eh? Ups. A ver, dispara. ¡Hala! Ya podéis moriros todos. ¡Ya está! Ya soy feliz. Me vendría bien un glifo nuevo. Porque es que los glifos que me están saliendo esta partida no me... Vale, no uso Shadow Walk y... Me dan vida, creo, ¿no? Me he fijado. No me he fijado en todo, pero creo que sí que me dan vida. ¡Uy, Dios! Bueno, no debería ser un problema demasiado grande. Coño, que ya estaba parado en la mierda esta. Bueno, como a todo lo mato bastante rápido. Y la PES la mete bastante. ¿Para qué nos vamos a...? A meter... Y además esto me cura full vida. Porque ya os dije que esto me cura uno por encima. De... De eso. Un sacrificio. Vamos a mirarlo. Pero a lo mejor me da un glifo nuevo. Es que no me gustan los glifos, tío. A lo mejor mejoro este y ya está. Ahora después miraremos si vengo aquí o no. Me renta. Tenemos una tienda. Vamos a entrar a la tienda. Una carga de glifo. ¡Uf! Maná. Por 100 de karma. Ah, no. Por 50 de karma. Es un montón de maná, ¿eh? Y voy a pillar una carga de glifo. Voy a pillar el glifo este que no sé cuál es. Y me curo. Pero es que tengo un montón de maná, ¿vale? ¿Qué glifo es? Ataco mi flash. ¡Oh, sí, chaval! Esto es la polla. Este lo vi una vez. Sí. Esto es el brimstone, tío. Esto es el puto brimstone. Ya está. Ya tengo el brimstone. Ahora voy a pillar aquí vida. Está muy bien el tema del karma ahí. Gastar un solo y tal. La verdad es que sí. Ahora vamos a darle a esto. Ah, pero se tenía que comprar una carga de glifo. Mira, mira. ¡Oh, por favor! Pero esto ha roto, chaval. ¡Qué cosa más bonita! Pero qué cosa más bonita, por favor. Dadme, dadme, dadme cosas. Pero te vamos a comprar. Que me se ha olvidado. Compras cargas de glifo, chaval. Pues ahora vamos a mejorar este glifo. Me da igual lo que cuesta. O sea, tres cargas este glifo. ¡Worty! Vamos a mejorarlo como podamos. De hecho, en la habitación de sacrificio se puede mejorar, ¿no? Aunque me queda uno de vida, sí. Pues hemos mejorado el glifo a nivel 3. Ahora hace más daño, obviamente. De hecho, aquí lo tiene poner, ¿no? Atomiflash 2. Si lo mejoras dos veces, te hago un logro. A ver si sacamos el logro. ¡Hostia, los rayos de la muerte, chaval! ¡Puedo morir! Pero. Bueno, este, lo bueno. Lo reviento. ¡Oh, ahora es azul el rayo, ¿no? ¡Uh, he muerto! Pero me ha gastado el karma. O sea, es que me la he jugado mucho y he perdido mucha vida ahí. Pero lo necesitaba. Pues entonces ya me puedo ir. Simplemente estaba buscando curarme. Es muy tocho el rayo, ¿eh? Debería darle bastante fuerte al boss, así. ¡Uh, me ha quitado el escudo! ¡Qué boss me toca! Vale, no sé qué hace este, pero... Le voy a empezar a hallar algo así. De buenas a primera. Vale. El rayo mola, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Mierda! Lo tenía que matar con... ¡Ah! Se me ha equivocado. Lo tenía que matar con... Con el salto. ¡Buf! He perdido una misión, pero bueno. ¿Qué me das? ¡Jum! Esto es el cabal, ¿no? Cada personaje tiene algo que ver con... El cabal. Vale, DPS. Tu ataque básico hace incluso más daño. Lo cual está de puta madre. El Skirt on Kim lo podía volver a poner, pero no. Y Explosive está sin la... La explosión se vuelve un área muy grande. Esto estaría muy bien también. Pero no, me voy a pillar esta. Y... ¡Pah! La explosión del salto se refiere, ¿no? Pero me he pillado la del más daño, pero yo creo que está muy bien. A ver qué dos misiones tengo. Misión de nivel 4. En el nivel 4 mata 4 criaturas... Que estén bajo debuffos. No sé si yo tengo debuffos. Y... Limpia un combate de 2 o 3 calaveras sin... Perder daño. Esa... Sin perder vida, ¿no? Esa debería estar bastante sencilla en principio. Me encanta el diseño de este nivel. Por ahora es mi favorito, vale. Debería poder limpiar este combate sin sufrir daño fácilmente. Vale, pues ya me han quitado el escudo porque soy imbécil. Es muy lento de carga esto, ¿eh? Oh, pues ya he pedido daño. ¡Toto! Que eres Toto. De Pisset. Es que es muy lento de carga el coso este, entonces. Si tuviese un cebo, como Big Mo, estaría muy roto. Pero bueno, hago bastante daño. Eso sí, es verdad. Porque los bebés estos son bastante tochos. Haciendo tanto daño es worth. A ver si puedo limpiar un combate de 2 o 3 calaveras sin que me hagan daño. Vamos a entrar primero al Gift. Llave y células. Vamos a hacerlo bien, ¿eh? ¡Coño! ¿Pero por qué? Claro, es que va por el... A mí se me olvida muchas veces, ¿eh? No tengo debuffos, así que va a ser complicado eso. ¡Uuuh! ¡Vaya con los rayos! Vale, lo he conseguido, creo, el nivel. Y he perdido una célula, pero ha sido worth perderla. Ya tengo la misión completada. Perfecto. No tenemos llave, así que no podemos entrar al misterio. Vamos a entrar por aquí, a ver qué encontramos. Claro, es que es muy lento de pegar eso. Lo que tengo que hacer es alejarme mucho con el salto. Pero no controlo bien el salto del todo. Es en plan... Claro, yo sé que si hago así debería poder irme bien. Pero... Me cuesta, me cuesta. ¡Uuh! Aunque perdiste, ¿eh? A la mierda, hija de puta. Hostia, gay. ¿Ahora qué, tonta? Cofre, ya hay por favor. ¡Uuh! ¡Uuh! Pero el Glifon no lo voy a cambiar, ya. Con esto es lo que nos vamos a pillar una mejora gratis. A ver, ¿de qué podemos mejorarnos? Es que nos están tocando muy poquitas cartas de mejora. Ataques. Privilegio de la élite. Cuando tu barra de vía está llena, te rodea un área que hace daño. Sí, esa ya la sé. Delta CPU no me gusta mucho porque aquí tendríamos cadena de rayos. Cuando tu ataque básico golpea, produce bolas de rayos que golpean a otros enemigos. Está muy bien. Y acumular... Es que estas dos mejoras van a estar muy bien. Luego, si no malo, aquí teníamos Lightning Strike. Super Charge. Tu ataque básico hace más daño. Está muy bien. Fénix. Revento rápido. Es que por aquí, que tendríamos táctico. Está muy bien, pero a esta no le viene tan bien como le venía a Bimbo. Blue Leaf hace más daño. Voy a pillarme este camino. Por ahora creo que es el más correcto. Y cuando estoy full vida es más fácil estar full vida con esta señora. Voy por aquí. Es una carta de uno. No debería costarme. Vale. Y lo mata el misilito ahí. Todo bueno. Me voy a ir de aquí, ¿no? Estoy jugando un poco lento porque quiero ver bien lo que hago. Vale. Glifo random, ¿no? Carga de glifo. No uso tanto el glifo. Lo que me va a pillar son llaves. O sea, ahora mismo no uso tanto el glifo. Antes de irme del piso a lo mejor me lo pienso. Pero quiero entrar al misterio. A ver si me da algo worth. Vale. Más karma. A lo mejor si me pillo la carga de glifo, ¿no? Vamos a pillármelo, venga. Da igual. El karma está aquí para gastarlo, cojones. Si me gasto todo el karma, tampoco me voy a morir. Vamos a tirar por aquí. Vamos a rezar porque está aquí abajo. Y si no, pues nada. Vale. Uf, me han dado. Perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo voy, eh? Con esta señorita. Madre mía. Guardián ya, menos mal. Me ha salido bien la jugada. ¡Uf! Cabrón, me ha quitado el escudo. ¡Hostia, qué feo eres, hijo de puta! De hecho, daño, ¿eh, cabrón? ¡Uh! Sin que me toque, chaval. Sin que me toque el puto guardián y yo. Madre mía, ¿cómo estamos, eh? Vamos al nivel 5 ya. Ah, a ver qué opinas de mí. Bueno, esto será el sitio de más miedo de esta señora, ¿no? Pobre pica, tío. Me he implementado un montón con ella. Ya sabes qué relación tiene luego entre los personajes. Pero bueno, Delta CPU no. Explosive Stasis. Esta me gusta mucho. Vale, vamos a ver qué misión de nivel 5 tenemos. Haz 30 muertes especiales. Puedo hacer eso. Y limpia 10 cartas de combate en nivel 5. No creo que hagamos eso. Porque ya lo intentamos en la última exportada de misiones y la liamos muy parda. Yo quiero pasarme el juego, tío. Por una vez, quiero intentar pasarme el juego. Sé que es jodido, pero hay que intentarlo, tío. Vale, hago bastante daño. Y esto mata mucho. Y muy fuerte. Hemos acabado, ¿no? Podemos irnos. Perfecto. Vale. Dios, que está muy roto el rayo. Esto es que está muy roto el rayo, tío. Pero ¿qué me estás contando? O sea... Aquí me tengo un montón de carga. Mejora de movilidad. Vale. ¡Bite! Ese me va a venir muy bien el cebo. O sea, podría pillarme lo de congelar, pero primero vamos a pillarnos el cebo. Luego puedo hacer que el cebo flote y tal si quiero, ¿no? Pero haremos el cebo. Uf, cartas chulas de combate. Hace mucho no me ponen reglas especiales. En estas cartas solían poner reglas especiales. No sé si es que eso cambió o qué. Hostia, es que está muy tocha esta mierda, ¿eh? Es que limpia todo ello. Me han quitado el escudo, pero bueno. ¿Qué me queda? Un salto y dos de estos. Vale, perfecto. Tengo que intentar aprovecharlo. Oh, me han dado, hijo de puta. Pero solo me ha dado este, ¿no? Parece ser. No me den más. Oh, dos golpes. Vale. Abro esto a ver si hay vida. Necesito dos de vida. Tú no me das ninguno, cabrón. Vale, pues este no me ha dado vida, pero yo sé que aquí hay vida. ¡Uh! Uno de vida. Y vamos... Por aquí me he dejado algo. Yo sé. Sabía que me había dejado algo de vida por atrás. Full vida otra vez. Con mi área bonita. Combate por aquí. A ver si la de aquí a la izquierda es. Aunque lo dudo, pero bueno. Es que mete mucho esta mierda, ¿eh? Es absurdo. O sea, es que no tiene sentido. Ahí he fallado un poquito el rayo, ¿no? Me han dicho. Me han quitado el escudo, pero da igual. O sea... ¡Buah! Estoy súper contentísimo con los combos que llevo. Mira, un combate chulo por aquí, pero no voy a ir por ahí. Bien, a la tienda ya no he entrado. No sé por qué. Otra carga de glifos, sí. I can take that. Puedo hacer que me revenen el guardián, pero bueno. Ya da igual. O sea... ¡Pum! ¡Pero mirad cómo los mato! O sea, mirad cómo limpio, chaval. Es absurdísimo. Guardián, perfecto. Míralo, aquí está. Me han quitado el escudo. Tengo que tener cuidado. Vale, este guardián no me había tocado antes. Oye, pero yo estoy... ¿Yo estoy dejando un cebo o no estoy dejando un cebo? Sí, sí. Dios, pero es que lo destroza, chaval. Vámonos de aquí. Paso, paso a hacer más cosas. Me voy de aquí. Mira, aquí es donde se conseguió la máscara. Ah, soy un adiós ahora, ¿qué? No, la máscara de golpea, la máscara del salto y la máscara del ritmo, ¿no? Cadena de rayos, bien. O kamikaze, no. Vamos a pillarnos cadena de rayos cuando golpeo a un enemigo, aparecen rayos que golpean a los otros. Bueno, al nivel 6 otra vez. Limpio un combate 2 o 3 sin perder salud. Puedo intentarlo. Y en el nivel 6, haz dos compras en la tienda. Bueno, ya veremos qué me aparece en la tienda y si quiero comprar o no. Llegaré más lejos cada vez que juego. Llego un poquito más lejos que la vez anterior, ¿no? Así me paso el juego con Mukai y vemos si hay algo más o si acaba. No lo sé, tío. Es que no sé tampoco qué son estas bolas. No sé si son parte del terreno o qué pasa aquí, tío. Pero es que además quitan doble. Las hijas de puta. O sea... Mi problema aquí es que me quitan dos de vida, no quitan uno. Hacen mucho más difícil sobrevivir. O te quitan tanta vida. Es que el próximo golpe estoy muerta. Bueno, muerto, ¿no? Pero... Uf, regalo, menos mal. Vida, uoh. Te quiero. El próximo golpe no porque aguanta un poquito más. Uf, mejor de movilidad que me pillo. Lo de congelar probablemente. Y después del... Porque a mí que se va... Vale... Y piñata. Bueno, no me molan tanto las mejoras del cebo. Ya me estoy aprendiendo las mejoras de memoria. Lo cual es otra ventaja. Está persiguiendo las... Las bolas estas me persiguen y no molan nada, ¿eh? Vale. Me queda limpia, me queda un salto y unos cuantos de estos. ¡Uf! ¿Cómo estoy sobreviviendo, chaval? Además creo que no me han hecho daño aquí. Y era de dos calaveras, por lo cual he hecho la misión. ¿Puede ser? Sí, la he hecho. Perfecto. Vamos a pillar... ¿Mejora puedo comprarla? Es que a lo mejor no puedo ni comprarla. La mejora que me den, ¿sabes? Sí, sí puedo comprarla. Es de ataque. Pero puedo comprar esta, que es la que me interesa. Necesito 800. Hace que tus ataques básicos hagan más daño. Es que con esto... A ver, ¿esto qué sería? No. Con esto hago que mi ataque básico haga más daño... Según la célula de energía que tenga. Y tengo un montón. Entonces... No me tendría que haber metido aquí. Estoy sin saltos, pero bueno. ¿Pero es que hay mierda disparando? ¿Por medio? O sea, es absurdo esto. Uf. Menos mal que... Me han quitado vida. Dios, quitan muchísimo, tío. Me dan una burrada. Lo del escudo, menos mal. O sea... Uf. Y todavía no llego al guardián. Yo no sé por dónde va a estar el guardián. ¿Estará aquí? No. Yo creo que voy a tener hits por ese camino. No. Hostia, vida. ¿Qué mal lo estoy pasando? En serio. No sabéis cómo de mal. O sea... Uf. Porque claro, no conozco a los enemigos. Ese es un gran problema. No conocer a los enemigos a los que estoy enfrentando. A ver, tengo esta oleada para moverme un poco más libremente. ¡Fuck! ¡Uf! 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 Estoy a uno de vida. Estoy a uno de vida. Por dios, esto es horrible. Vale. Ya está. Buah, qué buena esa. Planificación, chaval. Planificación. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Hermoso! ¡Qué tensión de cosita, eh! Yo quiero llegar. O sea, si no fuese porque nunca ha llegado... Me daría igual, no le pondría tanta tensión. Pero bueno, al final voy a tener que limpiar por los putos combates de aquí. ¡Coño! ¿Qué me ha dado? Pues no sé si algo que se me ha quitado el escudo. Lo cual no mola. ¡Pero tío! No, no, no le estoy dando. No sé qué es, pero no le estoy dando. Y esta cosa... O sea, en plan... Se ponéis de random... Y yo no sé cómo se van a activar las estatuas de mierda y las trampas, eh. Hay una manera de que no te hagan daño. O sea, puede ser todo bueno y no te hagan daño. Creo que rompe disparos el rayo este de mierda, eh. ¡Uuuh! Me quedan tres células de energía. Pues a lo mejor me pillo otra mejorita, eh. A lo mejor no me pillo la mejora de las células porque no la voy a explicar. Me había pillado el regalo, que soy imbécil. Pero bueno, es que cuál es la otra mejora, ¿no? Que tengo por aquí. El dron no me acaba de gustar, pero... No, venga, me voy a pillar las de... Es que no, tío. Por aquí, ¿qué puedo hacer? Joder. Ahí tienes Trice, súper cargado. Es que de aquí puedo pillar el súper cargado. Sí, pillo una más de ataque. Si hay una más en el mazo por aquí. Vamos a pillar esta a ver si el guardián es esta. Nunca he llegado al guardián de aquí. Es que no sé ni cómo es. Uf, qué fácil ha sido esta ronda. A ver, estoy full video otra vez. ¿Guardián? No, aún no. Vamos a limpiar esta. Asumo que el guardián ya tiene que estar aquí atrás. Joder, es que esto limpia que da gusto. Solo tengo que hacer que se junten y ya está. Ah, vale, hay otro más de esto. Uh, le ha dado el rayito bien. Vale, tengo dos cargas de cada. Es que rompe, rompe proyectiles la mierda del rayo este también, ¿eh? O sea, eso me ayuda mucho. No, al final voy a tener un montón de cargas de esto, ¿sabes? Hostia, tienda, perfecto. ¿Qué hay en la tienda? ¿Qué puedo comprar en la tienda? Carga de Shadow Walk. Lo compro. Vamos a gastar, vamos a gastar. ¡Guardián! Atentos que estamos en el último guardián. ¿Podremos contra él o no? ¡Hostia, sale directo! ¡Guardián de Lee! ¡Guardián de Lee! ¡Guardián de Lee! ¡Guardián de Lee! ¿No le ha dado a ti? No me jodas que me he pasado... No me lo puedo creer No puede ser así No puede acabar así He matado al... Vale Sin miedo a la oscuridad What? Y ahora La reina del espíritu Consigue la paz de mente Salgo a la ciudad Y me voy Es increíble que la gente Están completamente blindas a esto Considerando que estas entidades Están dependientes de nuestra existencia Especialmente los malos Hace mucho tiempo He sufrido de un trío de espíritas Parasitando mi cabeza Y esperaba que alguien Me pudiera ayudarme No dejaré a los demás Sufrir así Oh El fin bloqueado Ángel guardián Vale Cada personaje ha visto Que la verdad es que tiene un destino Cuatro misiones completadas De blocar la limitación Lo cual está de puta madre Y aumento de salud Ya mismo pillo las skins Las skins son con una misión más Creo, ¿no? Puede ser Sí, probablemente Bueno, pues hemos acabado Con Mukai Es la primera vez que acabamos el juego Ya os dije Mukai es la que mejor se me da Y si nos vamos aquí Veis que tengo ya El normal completado Y que bueno, con tres, cuatro misioncitas más Eh, bueno, está bastante bien Cuatro misiones más Pues desbloqueo el modo difícil Con Mukai Y voy a ver si con mismo Se me guardó lo que hice Sí, se me guardó lo que hice En la última vez A pesar del bug Pues nada más Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Podéis apoyarlo con un like Y dejad un comentario Hombre, que me gusta leerlo así y tal Y nos entretenemos un rato Y en el próximo vídeo El último de los personajes Rasimovilla Si me da por ahí Seguiré subiendo Lipofade Algún vídeo más independiente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Dead Pixel Cierro